El rock and roll después, cuando usemos ruedas en lugar de pies. Esta noche yo quiero seguir bailando, ya habrá tiempo para el rock and roll después, mi amor. El rock and roll después, cuando usemos ruedas en lugar de pies. El rock and roll después, cuando usemos ruedas en lugar de pies. El rock and roll después, cuando usemos ruedas en lugar de pies. El rock and roll después, cuando usemos ruedas en lugar de pies.